¡Sí! ¡Sí! Cómo ha crecido decíamos y es el hombre que ha llevado hasta esta instancia Xin Chun con sus primeras flechas Es espectacular lo que ha hecho en este torneo que hay un 9 para Tai Yu Chuan Y si Xiang lo han venido jalando lo han venido metiendo también en la alta competencia atención también aquí está interesante por el tiempo ¿eh? Tuvo una duda Vuelve a preparar y tiene un 9 compuso algo sintió que no estaba bien Un 10 para Matías Grande Un 10 para Matías Grande 9 para Bruno Martínez saliéndose había estado ya mucho más centrado en la diana en el centro de la diana aquí cargándose ligeramente al lado derecho había tenido varias calificaciones de 8 durante el torneo pero se fue reponiendo hay un 10 hay un 10 aquí bien por parte de Javier Rojas a este ritmo ya con un puntito de ventaja puede cerrar México con la medalla de oro y estamos pensando en 3 10 5 veces aquí está el primero ya metiendo presión Chi Xun es Yu Suan el que hace el segundo es un 8 el aspecto mental ha llevado a México hasta esta instancia insisto vino de menos a más remando contra corriente pero inteligentemente ganando a sus rivales cerrando con un 9 Si Siang este es Matías Grande es un 9 poquito y mordía ahí el 10 sentíamos que temblaba ligeramente es un 8 y México necesita un 10 para ganar y es para Carlos Rojas aquí está la medalla de oro Carlos Javier Rojas ahí está el mexicano ha sabido cerrar y ahí está el 10 claro que sí México gana la medalla de oro en esta copa mundial último evento clasificatorio para juegos olímpicos en Antalaya Turquía tiro con arco recurvo por equipos varonil medalla de oro para México Matías Grande Bruno Martínez y Carlos Javier Rojas haciendo un trabajo extraordinario concentrados y celebrando una medalla de oro y una plaza olímpica más para México y y y y y y ¡Gracias!